Americano de Estocolmo, bueno, se terminó el día, ha sido un domingo fantástico y este último partido fue el de la tercera categoría y acá estamos con el campeón de la misma, el señor Luis Cobas. Bueno Luis, muchas felicidades y contanos a ver cómo fue ese camino. Bueno, muchas gracias, fue durísimo, me tengo una zona brava, como siempre, me he partido un chico nuevo, pero bueno, me pude sacar. Ah, es verdad, hoy tuvieron los chicos. El segundo es un chico que tampoco conozco, pero yo tenía referencia que jugaba el lindo y bueno, la verdad que fue también muy cansador y como jugué todo dos metros del otro, la verdad que fui muerto. Y encima con Adrián, que venía con poco ritmo de la otra cancha, se estaban muriendo del frío. Ay, sí, sí, pero los bancó ahí, en el costado de la cancha, bien. Sí, por cierto, los momentos usamos de ball boy para apurarse porque se quería ir, así que bueno, y con Adrián siempre son partidos aparte y bueno, fue un tiebre durísimo, no, estoy muerto, no sé cómo voy a llegar a mi casa. No, obvio, muchas horas, obviamente. Y bueno, por suerte... Pero bien ahí, te lo llevas a casa, bien. Sí, seguro, así que bueno, por lo menos valió la pena el cansancio, esta noche cuando duerma voy a pensar en el torrente. ¿Se lo querés dedicar a alguien, Luis? Sí, bueno, a mi familia, que me aguanta y... Eso. Que le quito un poco de tiempo y que sabe que esto es lo que más me gusta. Bien ahí, y que te lo permitan hacer, bueno, buenísimo. Sí, exactamente, así que bueno, y bueno, hasta los chicos me ayudan, el profe físico, bueno, el profe de tenis, que no les hago caso para variar, pero bueno, acá estoy peleándola como siempre. Bueno, bien ahí, felicidades, ¿eh? Dale, gracias, Luis. Chao, chao.